Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. ¿No han leído que el Criador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y serán los dos una sola carne. ¡Hola, Dios mío! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.